95 nuestro quinto batería discográfico se llama Los Arroyuelos Ahí va ingeniero, ahí va, ahí va Vámonos, Los Arroyuelos Vámonos, Los Arroyuelos Si te saliste insomnio, te la pasaría llorando Vámonos, Los Arroyuelos Habla de donde veía, adiós, morena, adiós, voy, que me voy Eres chiquita y bonita hasta cuando crecerás Hoy esperas que llegues al tiempo de tiempo si no estás Habla de donde veía, adiós, morena, adiós, morena, adiós, voy, que me voy Y esos que me tienes mucho no nos desmanifestando ¿Por qué me voy y te beso? ¿Por qué me voy y te beso? ¿Por qué me voy y te beso? Adiós, Los Arroyuelos Salva de donde veía, adiós, morena, adiós, morena, adiós, voy, que me voy ¿Por qué me voy y te beso? ¿Por qué me voy y te beso? ¿En ese cuento, Aima? Hay que dos, a bonito, a un día, continuamos Ok, ok, continuamos, continuamos con la música Con más en todo un poquito Para que la siga pasando de lo mejor en esta horrible noche Este hongo se la pasé súper, súper, súper bien Con la música, los escenarios, los señores y el arroyo del copo A Julio de Iva Continuamos con más Saludas a todas las personas que se hicieron presentes esta noche A mí me gustaría un tema que me está pidiendo también Tres de grabación de la red, recuerden que acaban de salir nuestro cincuenta y un material, ya cincuenta y un discos de doce temas para ahí, algunos salieron unos discos de cuarenta y cinco de temas, y otros así de diez, pero la mayoría son de doce temas, ya el número cincuenta y uno ya salió hace unos cuatro o cinco días, así es que esperamos que lo disfruten, ya creo que lo tienen las personas. Bueno, vamos a enviarles un tema que se llama Las Isabelas, donde la pidieron, y a bailarla. Esto va con dedicatoria, dice mi compa, para Ricardo Morales y un saludote que vino a solicitarla. ¡Nacieron los isobes! ¡En cadenas de cintura y en todo el cabrón! ¡Nacieron los isobes! Ella será, como siempre y no está bien. Encaridame, abrazarás con mi corazón, por lo dulce que yo metí, no es ninguna satisfacción. Encaridame, abrazarás con su corazón, por lo dulce que yo me presto... Es mi amor, Cuando el señor se prohíbe, De verdad es mailey. Si tú me correspondieras, yo los pino a mi aburrirá Que bonitos, que lindas tienes, que en los ojos de los fríos Yo me cansaría contigo, primero para los que ven Esta es la canción, es la canción de la Isabel Esta linda tu abona rosa, mi cabello y tu voz de ver Ande pues, andele, gracias por esos bonitos gritos, oigan, claro que sí Vamos a continuar, hombre, después de haber complacido esta bonita melodía Para nuestro amigo Ricardo, un saludote, que vino a solicitarla Continuamos con las canciones, por acá tenemos más melodías solicitadas Así que les vamos a complacer una por una, claro que sí Continuamos entonces con algo que se llama Estrellas en tus ojos, dice por acá un lugar Vámonos, sobele todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo quiero ver en tu vida Solo estoy en corte Porque yo sí compromete Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Ven esta noche Yo quiero solo a ti 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 Con mucho cariño, claro que sí.